El FBI ha pagado y presionado a musulmanes para que planifiquen actos terroristas. A esta conclusión ha llegado el Observatorio de Derechos Humanos después de investigar 27 casos que se llevaron a la Corte. El documento señala que el FBI en algunas ocasiones ha llegado a transformar a hombres cumplidores de la ley en auténticos terroristas. Según el informe, muchas de estas personas nunca habrían cometido un delito si no fuera porque las fuerzas del orden les alentaron. Asimismo, indica que la mitad de los planes terroristas fueron resultado de operaciones del FBI. Y en el 30% de ellos, un agente encubierto jugó un papel activo en esta planificación. Sobre esta noticia, el abogado y analista político Wilfredo Armand-Riss considera que la agencia estadounidense fabrica actos terroristas porque no quiere perder sus presupuestos millonarios. El FBI se ha vuelto una agencia que fabrica actos de terrorismo y fabrica terroristas. Porque esta agencia ya tiene unos presupuestos multimillonarios y necesita justificar las oficinas donde las han ubicado y necesitan justificar estos presupuestos multimillonarios. Y si pasan seis meses o un año sin que se haya producido algún arresto o algún caso de terrorismo, pues muy pronto perderían el presupuesto asignado y los números de agentes asignados. Sus agencias necesitan y siempre están sedientas de más y más dinero, sedientas de más y más agentes porque están librando una batalla contra el terrorismo que es en realidad una batalla ficticia fabricada por ellos mismos.